Estrecha te miras Me liberan libremente no escuchar mi verso impío Y es que optan por calores que los libre de mi frío Se recrean en conceptos y vacuidades pa'l días Que yo apago dipsofacto como un jarro de agua fría Tanto falto de cultura llevando la voz cantante Porque opacan al sensato para impulsar al farsante Todo potencial sapiente ven con tono amenazante Pues aquello que difiere custiona lo concordante Construyen artificiales egos muy asociativos En ideas y valores tan sensibles al derribo Que perciben como ataque y hasta cual acto ofensivo Trasladar su identidad en un plano dubitativo Pues supone desplumar la certeza de lo erigido Más prefieren el confort a reconstruir lo construido Sin saber que en el saber tenemos techo indefinido Nómadas de la visión tornada por lo conocido Tan perjudicial contemplo la propia estrechez de miras Que miran por una brecha el amplio espectro de la vida Tornándose intransigente a adoptar otra perspectiva Que muestre nuevos detalles y visión enriquecida Con eso solo consigues granjearte la pobreza Ver el prisma desde un ángulo que atisbas con torpeza Habrá quien opte en estrecharla por motivos de arrogancia Creyendo saberlo todo y se reboza la ignorancia Contrario como lo ven la crítica es lo elemental Si no pasa por examen la sustancia no es igual Aspirar un mejor agua obteniéndola sin filtrar A pesar de su importancia existe poca tolerancia Inclusive sobre aquella que se expresa sin malicia De esa que contribuye haciéndolo sin arrogancia Te ayuda a ver los fallos y te acerca a la excelencia Consciente que cuando crece esta gran complejidad Inclino hacia mi intuición negación de intuitividad Que contrasta lo esperado y lo tomado por verdad Como en ciencia el mundo cuántico y toda su variedad Contrayando tu intuición y hasta tu sentido común Puedes resolver problemas de formas alternativas Viendo fuera de la caja de forma contraintuitiva Acentando otra perspectiva que choque con la que tú De otro modo lo veo análogo con un ciclo cerrado Ve de ramificaciones crecientes a cada lado Expandidas por la experiencia saberes y viceversa No estrechando tu criterio a lo que tu criterio persa Ya que de no ser así solo contemplo fanatismo Y te conviertes en adepto religioso del yoismo Donde pones tu visión en una escala superior Denostando la del resto y conferiendo la inferior Fim y fran كca Ac Moto Yove slico yo Lefto un abrazo A JF para eliminar balas recherches Cares ets До Feliz Cares Cares Cares